Hola que tal de nuevo amigos de Android 6, soy Francisco Ruiz y ya estoy de nuevo aquí con todos vosotros esta vez con una sorpresita, bien, os voy a enseñar a como instalar en el LG G2 Android 5.0 Lollipop mediante una ROM basada en CyanogenMod que es una ROM llamada EvoMagic que he podido encontrar en el foro de HTC Mania y que es una ROM que funciona de momento, lo poco que la llevo usado un par de horas o tres, funciona a toda la perfección, conexiones Bluetooth, conexión Wi-Fi incluso he conectado mi reloj Android Wear mediante la aplicación Android Wear y como veis funciona perfectamente aquí tengo las notificaciones, las últimas y funciona perfectamente bien, les voy a explicar unas cositas de la ROM para que veáis que bien va vamos a desbloquear y podemos ver como tenemos, si nos vamos a los ajustes ya podemos ver que toda la interfaz es diferente, la propia interfaz de Android 5.0 Lollipop si nos vamos a información del teléfono podemos ver como es el LG G2, el D802, o sea el modelo internacional que es el que yo os voy a enseñar y la versión 5.0 de Android Lollipop ahora sale aquí el logo y debería salir el juego que viene con Android 5.0 Lollipop vamos a clicar un poquito, vemos las pantallitas que salen y bueno, el juego parece ser que no sale pero es la versión 5.0 de Android bien, desde el número de compilación también vamos a poder habilitar las opciones de desarrollo como veis, y la vamos a poder rotear directamente con el Super 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 Beta 2.0 23 creo que recordar que es la versión en el post-android 6.0 os voy a enseñar todo el proceso de instalación de la ROM que se limita a hacer un WIP completo, excepto de la SD-CAR hacer un WIP completo y después instalar la propia ROM que sería CM12, la de BOMagic o flashearíamos el base band, el modem para que la rotación de la pantalla funcione como podéis ver aquí, funciona perfectamente la rotación de la pantalla después flashearíamos el Super Shu, por ejemplo y por último flashearíamos las gaps y reiniciamos, que ya os digo que tarda unos 10 minutos en reiniciar pero al final reinicia y ya podríamos configurar nuestras cuentas detectar wifi, detectar perfectamente bluetooth porque si no, no podría estar conectado con mi Android Wear y bien, pues vamos a ver, como veis el cajón de aplicaciones ha cambiado con este tono blanco y al estilo siempre de tarjeta Google Now deciros que viene con el launcher predeterminado trebuchet de la ROM CENOGEMMOD pero se puede instalar el Google Now Launcher que es el que yo tengo ahora mismo y seleccionarlo como para que sea nuestro launcher por defecto funciona perfectamente desde aquí, desde los ajustes de Google si nos vamos a los ajustes de Google Now vamos a poder activar directamente el comando de voz de OK Google desde cualquier pantalla incluso si tenemos la pantalla bloqueada voy a bloquear el teléfono y vais a ver como entiende perfectamente OK Google ya estamos, siempre me deja mal OK Google hasta hace un momento iba perfectamente vamos a probar de nuevo ya os digo que lo he probado antes pero siempre tiene que pasar estas cosas vamos a ver, OK Google vale, aquí está funcional nos vamos a ir al cajón de aplicaciones por ejemplo OK Google funciona vamos a bloquear la pantalla está bloqueada OK Google vaya por Dios OK Google antes me ha funcionado incluso con la pantalla apagada lo voy a volver a probar porque ya os digo que antes con pantalla apagada incluso me ha funcionado vamos a esperar que se apague la pantalla veis como recibimos notificaciones funciona WhatsApp, funciona Telegram funciona todas las aplicaciones OK Google de momento aquí va vamos a OK Google OK Google es un poco raro pero tiene la pantalla de bloqueo tiene como una especie de alerta que cuando la movemos se va a activar la pantalla como habéis visto estaba apagada y he movido el terminal y se activa directamente OK Google bueno, como veis el comando de voz va desde el bloqueo de pantalla y desde cualquier sitio desde donde estemos con nuestro terminal OK Google ¿veis? ha cambiado el aspecto ahora sale como una especie de tarjetita que no ocupa toda la pantalla del terminal pero bueno, va muy bien funciona perfectamente la SD card funciona perfectamente la conexión wifi la conexión bluetooth vuelvo a repetir podemos instalar todas las aplicaciones que queramos de momento todas me funcionan perfectamente la cámara funciona con con como diría yo un momento voy a cambiar la cámara la cámara funciona perfectamente incluso mejor que en otras versiones funciona el zoom funciona el flash funciona todo vamos a hacer una foto como veis enfoca muy bien y ahora veréis como salen unas fotos estupendas incluso haciendo zoom que antes costaba mucho siempre salía muy pixelado vamos a enfocar esperamos que enfoque y echamos la foto vamos a hacerla en otro sitio por ejemplo aquí al USB para que a ver si podemos ver como enfoca perfectamente vamos a decirle que enfoque y aquí podéis a ver la foto perdonad que me haya salido de cámara pero ahora es para enseñaros aquí veis como esta foto es con zoom y dentro de lo que cabe está bastante mejor que antes que incluso con la cámara original del G2 ya que haciendo zoom las fotos perdían mucha calidad como veis funciona perfectamente hace unas fotos muy buenas lo que pasa es que tiene muy pocas configuraciones la cámara como veis tenemos aquí estas configuraciones activar en modo HDR el propio flash y para de contar vamos a abrir de nuevo la cámara que la tengo puesta aquí y tan solo tenemos acceso a la cámara y poco más ya os he dicho que son unas configuraciones muy básicas pero en sí funciona muy bien no he podido probar la cámara de vídeo vamos a probarlo ahora en un momento vamos a hacer una pequeña grabación que funcione bien voy a hablar para que se escuche vamos a hacer un zoom si se puede se puede hacer zoom vamos a ver si sigue enfocando bien si, si, muy buena calidad vamos a parar y nos vamos a ir a ver el vídeo grabado vamos a seleccionar la galería funcione bien voy a hablar para que se escuche vamos a hacer un zoom si se puede se puede hacer zoom vamos a ver si sigue enfocando bien suena todo bien habían unas ROMs anteriores que no las presenté antes porque tenían muchos bugs sobre todo el del sonido pero como veis aquí funciona todo la tienda de aplicaciones de Google que me acabo de descargar Fit y todo lo que he ido probando hasta el momento funciona a la perfección vamos a ver la multitarea la famosa multitarea como veis aquí tenemos la multitarea en tres dimensiones con todas las aplicaciones que hemos abierto la vamos a poder ir cerrando sin ningún problema ya os digo que es asombroso lo bien que funciona esta ROM considerando que es una ROM todavía basada en las primeras night leaks de Cyanogen Mod que son unas night leaks experimentales aunque el amigo Evo Magic la ha cogido y ha hecho un trabajo espectacular supongo que el trabajo duro vendrá después afinando más la ROM si cabe que va súper rápida de momento no me he encontrado ningún bug vamos a ver el aspecto del dialer de Android 5.0 la propia barra de notificaciones como veis baja la primera vez que damos bajan las notificaciones que tengamos y si seguimos estirando ya nos bajan los toggles el brillo de pantalla que también lo tenemos que funciona perfectamente y bueno esto es lo que tenemos en Android información sobre la batería lo vemos aquí que está al 61% de momento no parece que consuma demasiada batería pero bueno ya os digo que estoy todavía en modo pruebas el que quiera instalarla yo de momento se lo recomiendo va muy fina me está dejando asombrado y ya os digo el que quiera instalarla que se meta en el post que voy a dejar aquí abajo del enlace del vídeo voy a dejar el enlace al tutorial donde lo voy a explicar en android6.com el paso por paso como hay que hacerlo y vamos a meter a compartir todos los archivos así que ya sabes si quieres actualizar tu LG G2 modelo internacional Android 5.0 Lollipop pues mira lo puedes hacer con una ROM limpia ya que el terminal va a ganar muchísimo incluso con la cámara aunque parezca mentira bueno si os gusta el vídeo ya sabéis un buen like y hasta luego amigos nos vemos en otra ocasión y hasta luego amigos y hasta luego amigos y hasta luego amigos